Música Con Grand Slam de Adelín Rodríguez, las Águilas y Bañas aplastan a los Leones del Escogido al compás de 21 carreras entre ambos equipos, pero Águilas y Bañas sacó la mejor parte al vencer 13 carreras por 8 al conjunto Escarlata La fiesta de bateo incluyó 30 imparables por ambos equipos, 19 de las Águilas y 11 de los Leones Insegura despachón Grand Slam por los Leones en el cuarto y Adelín Rodríguez hizo lo propio por las Águilas en el sexto, desapareciendo la pelota con las bases llenas, enviándola a una distancia de 365 pies El relevista Jean Maríñez cargó con la victoria, mientras que Alexander Colomé se llevó el revés Las Águilas comenzaron con Gerson Garavito en el montículo, quien tuvo una labor de 3 entradas y un tercio, permitió seis hits, regaló dos boletos y abanicó a dos de los 17 rivales que enfrentó Los rojos abrieron con Philip Valdés, quien trabajó dos entradas, permitió seis incogibles y tres carreras La ofensiva de los amarillos disparó 19 imparables Además del Grand Slam de Adelín Rodríguez, Alfredo Reyes conectó triple, doble y sencillo Juan Lagares honrón y doble, Erick Mejía cuadrangular y dos sencillos Gerard Encarnación tres sencillos, César Prieto doblete y sencillo, Ezequiel Durán dos sencillos Jayce Escarra un doble y Jonathan Villar un hit por terreno de nadie Por los derrotados, Jean Segura, Grand Slam y tres sencillos Con un imparable se destacaron Junior Lake, Héctor Rodríguez, José Marmolejos, Yamaico Navarro, Erick González, Luis de los Santos y Rhys Maguire Repetimos final en el Estadio Cibao, 13 carreras por 8, las Águilas Cibaeñas a los Leones del Escogido Los demás partidos de la jornada del domingo de la Liga Invernal de la República Dominicana Los Tigres del Licey derrotaron dos carreras por cero a las Estrellas Orientales Jonathan Aro se llevó la victoria, Robinson Piña la derrota y Giancarlo Mejía su salvamento número 7 de la temporada Nico Telach trabajó tres entradas y dos tercios sin carreras, ponchó a tres y no dio boletos Las dos carreras únicas del partido fue un honrón de Michael de la Cruz y otro de Jordan Lawler El último partido con el que cerramos el resumen del día de hoy El equipo de Gigantes del Cibao se enfrentaba a los Toros del Este de las Romanas Este partido tuvo final de cinco carreras por una a favor de los Toros del Este Smith Rogers se llevó la victoria, Tyler Danish se llevó la derrota Rogers trabajó por cinco entradas en las que no permitió carreras, dio un boleto y ponchó a cinco contrarios Noelvin Marquez, Troy Johnston, Sandro Fabián y Luis Valdés fueron los encargados de las cinco carreras de los Taurinos Yo soy Maro Vázquez Escápate de la rutina y ven a sentir la paz y el reposo que te ofrece Villa Siza Está ubicada en el Guayabillo, San Víctor Arriba, Moca Para más información, 829-969-8196 Ven a descansar y a sentir el confort de Villa Siza